Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Una noche sin compromiso, lo que pasó fue sin previo aviso Esa nena cayó a mi hechizo, ahora ella me llama Dice que quiere hacer de la flama, que quiere tenerme en su cama Oye mi dama, échale la culpa a Gigi Drama Que lo nuestro fue un fin de semana, ya no me llame Que yo tengo planes, yo soy J Balvin y el resto tú lo sabes Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Y fue un placer tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Y fue un placer tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Te lo dije y fue muy claro decírtelo Pero, bueno, las cosas pasan Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Que no nos íbamos a llamar Que no nos íbamos a llamar The business, J Balvin, man Es J Balvin, el negocio Sky, rompiendo el bajo Don, 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 yeah Bull, nene Yo siempre me reinvento Eso está claro, muchacho Estamos rompiendo, estamos rompiendo Tú me dices Bien, suave, 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 suave Ellos saben cómo es Que no nos íbamos a llamar 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 Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver